bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Daniel Lara bajo la producción de Josefa Díaz en esta edición Visión RDN tras las cámaras recuerden que el programa oficial se transmite por Carivisión Canal 26 de Claro, Altís y 22 de Aster y para todo para toda esa zona norte Terenor Canal 46 también lo pueden ver por más de 30 medios digitales del grupo RDN con una gran cobertura yo quiero pedirle que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN y es por lo siguiente porque siempre cada vez que damos las informaciones la la persona dice en Ariel pero no me está llegando no vi la primicia tiene que estar suscrito para nosotros poder llegar también vayan a Instagram Ariel Lara RDN y vayan al canal de YouTube Ariel Lara RDN la palabra diaria de hoy que la pueden buscar en red de noticias punto online abren las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades es la palabra diaria compartan la palabra diaria vayan a red de noticias punto online en toda la noticia pero principalmente vayan y busquen la palabra diaria para que se edifiquen y más con todos estos temas que está pasando en la república dominicana señores vamos al tema principal y el tema principal es aquí vemos una foto el ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta aquí vemos en esa foto al expresidente Daniel Melina el expresidente Leónel Fernández y a Vinicio Castillo de diputado y jurista que él hace algunas advertencias lo hemos visto en su cuenta oficial de Twitter si hay algo que tienen los castillos que se pueden sacar y que ellos en un sentido han mantenido coherencia han mantenido coherencia y ¿qué dice él? él dice un mensaje claro que habría que analizarlo pero no no le voy a decir que tiene la gran profundidad pero sí deja un mensaje porque él dice que él cree que la inmensa mayoría de las bases sociales del PLD están con Leónel Fernández pero de ahí a un pacto electoral con Danilo Peralta y ese grupo de políticos hay mucho trecho él dice que él cree que Leónel Fernández tiene la conciencia histórica suficiente para no dejarse levantar las manos de esos siniestros personajes o sea llama a Peralta siniestro y a Danilo Medina él dice también que para dejarse levantar la mano públicamente por Danilo o ser Ramón Peralta hay que tragarse una ballena podrida y no eructar él dice que él no cree que Leónel Fernández dé para eso ni con un pañuelo en la nariz y vemos que y que él sigue y Vinicito dice que él reitere el oficimiento de apoyo de Danilo a Leónel Fernández el 24 es un regalo envenenado que puede ser a cambio de inmunidad que sería un grave error político de que eso se haga entonces nosotros vemos a un Vinicito Castillo muy impulsante contra Danilo Medina y José Ramón Peralta porque yo le dije a los señores aquí el otro día y siempre voy a citar Luis Sabina el presidente constitucional de la república y Leónel Fernández expresidente fueron aliados coyunturales en las elecciones municipales y congresuales ok hay un dicho que dice divide y vencerás pero cuando Gonzalo Castillo fue impuesto por Danilo Medina y forma lo que es la separación y Leónel utiliza también la frase o sea en lo que él hizo el enemigo de mi enemigo es mi amigo y ahí es que viene y se une en lo congresual y en lo municipal con el expresidente Abinadero que se me pareció algo se me pareció la famosa guerra fría que primero antes durante la segunda guerra mundial hubo un pacto donde tres fuerzas que representaban el poder político mundial en ese momento como era la unión soviética como era los Estados Unidos se sentaron ahí estuvo presente Winston Churchill Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin en ese momento habría en ese momento se tenía que combatir contra tres fuerzas letales que eran la alianza la famosa alianza del eje del mal que era y de Ketoyo en Japón Demito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler esa famosa reunión entera donde estaba Stalin de la de Roosevelt y Churchill trajo una nueva esperanza para poder derrotar a los otros cuando ellos derrotan hacen todo entonces de ahí nace la famosa guerra fría porque ya cada quien anda buscando una hegemonía la guerra fría que fue un enfrentamiento político se puede decir económico social ideológico donde también estaba lo militar y lo informativo que eso se inició tras finalizar la segunda guerra mundial entre el bloque occidental occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética donde la primera fase de la guerra fría comenzó inmediatamente después de la segunda guerra mundial en el 45 donde los Estados Unidos crearon la alianza militar de la OTAN que la OTAN es la organización de tratado de países del Atlántico Norte eso fue en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa que respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del famoso pacto de Varsovia en el 55 entonces le diré algo trayéndolo aquí ustedes vieron todo eso Leónel Fernández se decide hacer oposición ya al gobierno de Luis Sabinader como es natural porque él anda buscando el poder político y esto no es un análisis en lo personal sino político vemos un Danilo Medina que ahora mismo está inhabilitado por todos los lados constitucionalmente y no hay forma en el Congreso de que se habilite entonces lo que yo le doy lectura a esto es desde mi punto de vista es que Vinicito ve a Danilo Medina ya como un muerto político ve a Peralta como un cerebro siniestro detrás del famoso Danilato porque así es que Vinicito lo ha enfatizado el Danilato entonces Vinicito Castillo dice y lo dice claro con responsabilidad que Leonel Fernández no puede cometer ese error de levantarle la mano a Peralta y a Danilo Medina que no puede cometer ese error entonces aquí hay otra lectura si entonces el presidente Fernández cometiese ese error según la perspectiva de Vinicito entonces nosotros estaríamos viendo una fuerza nacional progresista oyéndose solo en unas elecciones o apoyando la reelección del presidente Abinadera atención porque miren cuando ustedes ven Benicito le ha dado duro Benicito dice incluso que tiene que ver la mafia del Danilato con el bochismo Benicito de lo que dice que Danilo tiene que caer preso entonces va a ser difícil ver un Benicito haciendo causa común haciendo causa común con Danilo Medina eso va a ser difícil creo que sería la primera vez que la fuerza nacional progresista no apoyaría a Leonel Fernández en tal caso en tal caso si se une levantándole la mano a Danilo Medina y él lo dice claro le voy a decir algo Benicito cita porque incluso me grabé muchos twitter que él dice que Danilo y su mafia quieren pactar impunidad del saqueo más grande de la historia él dice que pactar con ello sería un suicidio político electoral que el repudio a la sociedad sería más terrible que el PLD debe sacudirse del grupo de mafiosos que lo tienen secuestrado eso dice Benicito donde también él cita las cosas de la vida Danilo Montalvo y Peralta hicieron todo lo posible por destruir la moral política de Leonel hoy andan detrás de él para pactar y apoyarlo en el 24 pero este apoyo sería exótico y un regalo envenenado a Leonel Fernández que caería en un gancho histórico eso dice él donde él señala también que si el PLD quiere sobrevivir y fortalecerse políticamente tiene que liberarse del estado de secuestro que lo mantiene el presidente de Danilo Medina palabras de Benicito y si no que me devientan eso está en Twitter él enfatiza también que Peralta hay un grupito tienen secuestrado el PLD tienen secuestrado el PLD por eso es que él dice que a Leonel no le conviene políticamente ese apoyo que lo puede perdonar en el orden personal pero pactar un apoyo político con Danilo sería un grave error porque Danilo según lo que se ve aquí Danilo según lo que se ve aquí entonces Danilo anda buscando una especie de refugio político para buscar una inmunidad por un tiempo cosa fuerte que ha revelado Benicito Benicito también dice cuando dicen que bueno salió en diario libre incluso que en el antipulpo Francisco Pagán había devuelto un terreno de dos millones de metros cuadrados que había pagado cinco millones entonces Benicito también decía que esos son chelitos que pagar que pagar lo que fue un peón de Danilo y José Ramón que son los pejes gordos que tienen que estar en el banquillo de los acusados los reales pejes gordos lo que él ha dicho es que si Leonel pacta y sigue y y da ese paso se va a liquidar políticamente lo cual está totalmente opuesto no dudan ustedes que si eso se materializa porque hay algo que lo puede unir y es la fatalidad usted no puede descartar nada en política porque la otra vez se vio el PRD un enemigo antagónico un enemigo antagónico del PLD que era Batman y el Joker y era así Superman y Bizarro uno por un lado y otro por otro para ponerle un ejemplo ya Veneno y Relámpago y Relámpago Hernández y terminaron yendo unidos en una boleta el PRD terminó yendo unidos por una boleta quien iba a decir que la cara de Daniel iba a aparecer en una boleta del PRD y eso se dio en este país o sea que de las alianzas electorales no se puede descartar absolutamente nada pero entonces Leónel ahí tiene que analizar el paso según desde esta perspectiva que estoy viendo porque uno de los mayores aliados en la política es Vinicito del grupo de Leónel Fernández y con esos consejos tajantes que está dando Vinicito no se descartaría atención no se descarta que si Leónel Fernández pasa a dar ese paso entonces entonces qué sucede con eso que haría migrar la fuerza nacional progresista a apoyar la reelección de Abinader porque al parecer este movimiento político este partido político no quiere nada en absoluto con Danilo Medina yo recuerdo una vez que Ramón Alburquerque había advertido al presidente Abinader eso fue un metamensaje y citó a Robert Green Robert Green el de las 48 leyes del poder él citó el artículo 15 que dice que hay que aplastar sin piedad a su enemigo porque si tú lo dejas que saque cabeza este puede resurgir este puede reestructurarse este puede tomar fuerzas y este puede venir con un efecto boomerang contra ti y ya nosotros vemos que entre la parte de la fuerza nacional progresista no quieren absolutamente nada con el expresidente de Danilo Medina por eso es que vemos un vinicito que está mandando fuego está mandando fuego todo lo yo mando fuego hay que ver en que esto va a parar pero él también lanzó algo que llamó la atención porque él dice que Danilo que Danilo Medina quería contener a los que están presos para que no hablen aquello aguante en condena hasta de 20 años bajo la expectativa de que el PLD vuelve en el 24 y se dice que Yanaline y Alessi Medina según tuiteó Vinicio Castillo no cree mucho en ese razonamiento y miren por donde van es que hay heridas ya no es algo normal incluso vemos un vinicito que enfila sus cañones contra Peralta contra Montalvo contra el presidente Danilo Medina que es el principal y nunca ahí se va a ver una nunca se va a ver una unión y yo quiero que me pongan una foto muy emblemática que corrió en las redes sociales por favor si producción me la puede poner que esta foto es un meta mensaje míralo aquí aquí está perdónen esto está fuerte aquí está miren esta foto un homelaje aquí está vinicio castillo con el exprés con el presidente actual de la república luisa binadera atención míralo míralo que él dice este primero de enero pido adiós ilumine y guía el presidente para que pueda enfrentar con éxito las adversidades y los retos del país en aspectos fundamentales como defensa a la soberanía la lucha contra la corrupción el narco y el crimen organizado aquí vemos abinicito con abinader ustedes ven que nuestro análisis siempre cae en coherencia no digo que él esté apoyando abinader lo que digo es ahora como presente esa foto que si leonel fernández pactaría con danilo medina eso va a traer la división entre la fuerza nacional progresista y la fuerza del pueblo porque ellos no quieren nada absolutamente nada con danilo medina ahí lo pueden ver mirenlo ahí donde el tiempo donde es toda la razón mirenlo aquí en la foto con abinader donde él mande ese meta mensaje de que usted no puede descartar de que la fuerza nacional progresista se monte en una posible en una posible reelección no en la reelección del presidente abinader fruto de que el fruto fuese si leonel fernández se acerca a danilo medina para pactar porque vinicito ha dicho que no quiere ningún tipo de acercamiento con los tres jinetes de danilo que son peralto peralta montalvo y don al guerrero señores yo creo que ustedes se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita pero aquí lo pueden ver en tiempo real activen la campanita vayan también a nuestro canal de youtube nuevo ariel lares dn y vayan también a nuestro instagram ariel lares dn y le voy a decir algo como siempre le digo mi gente bella es como una máxima repetitiva pero siempre para que lo tengan pendientes pendiente como siempre le digo hasta la próxima